Gracias por estar junto a nosotros, por acompañarnos muy temprano aquí en la revista El Día. A ver, si usted no lo sabía, le explico. Existe un contrato de larga data de más de 20 años entre Bolivia y Brasil. ¿Cuál es el propósito? Suministrar de gas al país vecino. Pero hay eventos muy importantes que se han estado realizando al respecto de este contrato. Este viernes 5 de agosto se ha firmado una adenda. ¿En qué consiste? ¿Cuál ha sido el propósito principal? Y el beneficio que los bolivianos vamos a tener. Quiero agradecerle de verdad, en estos momentos, al vocero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que está junto a nosotros, Óscar Claros. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal su miércoles? Buenos días, Héctor. Gracias por el espacio y a través suyo, buenos días a toda la teleaudiencia. Yo hacía una introducción acerca de este contrato. Decía hace más de 20 años, pero que hay una firma importante sobre esta adenda. ¿Cuál es el significado? Si nos puede ir explicando, por favor. Efectivamente, como bien decía, este contrato de compra-venta de gas natural entre Bolivia y Brasilia tiene más de 20 años. Son 20 años que hemos estado suministrando gas natural al mercado brasilero y somos un proveedor muy confiable, visto con muy buenos ojos, no solamente en Brasil, sino en toda la región, como un proveedor de primera calidad. En ese marco, este contrato, como todo contrato de largo plazo, ha ido recibiendo adendas en las cuales se incorporaban ciertos términos y condiciones, términos comerciales, económicos, etcétera. Y bueno, el 5 de agosto, hace unos días, se ha suscrito la useada adenda, en la cual, después de una larga negociación de algo más de un año, se ha podido conseguir importantes beneficios para el país, entre los cuales podríamos citar que se ha disminuido, prácticamente eliminado la posible exposición a multas que tenga YPFD, que tenga el país, respecto al suministro de gas natural en la gestión 2022, y también se ha podido mejorar la valorización de nuestro gas natural de exportación. ¿Mejorando la valorización, eso implica generar más ingresos para Bolivia? Exacto. En términos simples, es que el precio va a ser más alto para la liquidación de nuestro gas de exportación. Obviamente, la fórmula del contrato tiene distintos aspectos, distintas fórmulas y marcadores a los cuales está asociada, pero se ha logrado un mecanismo comercial por el cual la ponderación de este precio va a ser mayor, y por ende vamos a recibir un mejor precio por nuestro gas de exportación. Estamos hablando de un ingreso de cuánto aproximadamente en los próximos meses. Para la gestión 2022, en lo que resta del año agosto a diciembre, vamos a recibir 200 millones de dólares adicionales a lo que se tenía proyectado por la exportación a este mercado. Ahora, vamos a continuar cumpliendo, obviamente, me imagino, con los compromisos de los volúmenes que se tienen que entregar hacia Brasil. Sí, no solamente a Brasil. Justamente la idea de esta venda era dar la certidumbre, tanto a nosotros como suministradores y a Brasil, como país que requiere este gas natural, de que todo este suministro se va a realizar a cabalidad en el marco de los compromisos del contrato, y también, obviamente, esto va de la mano con nuestros otros compromisos de exportación al mercado argentino, en el cual también estamos cumpliendo todos los volúmenes comprometidos, sobre todo en esta época de invierno, donde hemos comenzado a enviar mayor gas al mercado argentino, pero todo esto va de la mano con esta adenda que se ha firmado con el mercado brasilero, para que ambos mercados se puedan cumplir a cabalidad. ¿Qué dice esta venda si nos puede explicar un poco más sobre estos precios de exportación? Como decían, mejoramos la valorización en términos de que el precio al cual nos paga Brasil el gas natural es el ponderado entre dos fórmulas. Lo que se ha logrado es que esta ponderación sea más alta en la fórmula que tiene mayor precio. Por lo tanto, en el ponderado global, para todo el gas de exportación, tenemos una mejor valorización en torno a un 10, 15%. Esto habla de lo que sucedió entre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y obviamente Petrobras. Cuando me menciona otros países como Argentina, ¿por qué también se está intentando llegar por esta misma adenda, por este mismo acuerdo? Esta onceava adenda con Brasil ha sido una consecuencia de una adenda que también hemos suscrito con el mercado argentino hace un par de meses. En esta adenda que hago referencia al mercado argentino con la empresa IASA, lo que se hizo era garantizar suministro, mayores volúmenes de suministro de gas natural boliviano al mercado argentino en este periodo de invierno que va desde junio a septiembre de esta gestión. En ese marco, al haber garantizado mayores volúmenes, teníamos una posibilidad de una exposición a multas por falla de suministro con Brasil por haber priorizado este gas y enviarlo a Argentina en vez del mercado brasileño. Esto se hizo por solamente maximizar en términos comerciales, porque el mercado argentino nos estaba pagando muy bien, prácticamente el doble que nos paga Brasil. En ese marco nos dimos la vuelta inmediatamente y comenzamos a negociar con el mercado brasileño y lo que se ha logrado justamente es eliminar prácticamente toda la exposición que teníamos a pago de multas en la gestión 2022 y además mejorar esta valorización. Por lo tanto, ha sido un doble éxito que se ha logrado con esta negociación de la onceava adenda con Brasil. Y el beneficio definitivamente es millonario para nuestro país, por lo que nos acaba de explicar en cuanto a los ingresos que percibirá Bolivia en los próximos meses. Oscar, le agradezco mucho por su tiempo en este día, muy tempranito y por acompañarnos. Gracias a usted, Héctor, y un saludo a todas las de la audiencia. Lo propio, que le vaya muy bien a usted y a todo su equipo de Yacimientos Petróleos Fiscales Bolivianos. Hemos conversado justamente con su vocero para darnos a conocer qué significa y qué importancia tuvo esta firma de esta adenda, para que usted lo entienda ahí un poquito más claro. Ocho de la mañana, 21 minutos.